Ave María, Padre de amor y de bonad, alumbra mi alma, semilla, madre mía, de mí ten piedad, solo tú podras mis pesares calmar, mis pesares calmar. Amarte, madre, es mi consuelo, amarte hoy y cada vez más. Oh, madre mía en el cielo, alguna vez te quisiera mirar. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María.